Voy me hundigando tus besos de bolsillo Intercambiando miradas en el bar Hay corazones que nunca pasan frío Pero yo quiero uno que sea mío Andan reñidos tus ojos con los míos Si yo te miro, tú no me ves pasar Es la batalla de los desconocidos No me propongas eso de ser amigo Subiste a la azotea, busqué por el desván Iré por la escalera tratando de encontrar Tiempo de primavera, mi sueño de sultán Se escapa como el humo Bienvenidos al club de los amores No correspondido, suma y sigue Pasión que nace el viernes y muere Los domingos, bienvenidos Al club de los amores No correspondido, suma y sigue Pasión que nace el viernes Siempre nervioso Porque esto no es lo mío Me hice un disfraz De vasos de cristal Son complicadas y las cosas del cariño Ando buscando un mundo Que regalar Subiste a la azotea, busqué por el desván Iré por la escalera tratando de encontrar Mi amor de primavera, mi sueño de sultán Se escapa como el humo Bienvenidos al club de los amores No correspondido, suma y sigue Pasión que nace el viernes y muere Los domingos, bienvenidos Al club de los amores No correspondido, suma y sigue Pasión que nace el viernes Y muere los domingos Bienvenidos Bienvenidos Bien, bien, bienvenidos Al club de los amores Bien, 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 bienvenidos Oh, 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 oh